Sobre la agrupación Juárez, ¿qué nos platicas sobre el problema de equidad aquí en Espinapa? Adelante. Yo estoy empada aquí, pues esta gente que andan ahí, que han venido siempre hablando más del equipo de mucho tiempo. Son foranes, ¿verdad? Son, me refiero como a los callos alas, tienen que haber el grupo ahí. Siempre están conformes con todas las directivas del equipo de Espinapa. Pero son personas manipuladas por gente... Gente de afuera. Por años, ¿verdad? Por años. Sí, ¿verdad? ¿Cómo ve? ¿Qué nos dice, señor? No, pues aquí está. Era gusto que quede aquí interrogando al mero presidente de la Guardia, que hubo una inconformidad porque fue por tercera vez, pero la gente quiso, todos estuvimos de acuerdo. Ya se va a la asamblea. Sí, la verdad, ha sido responsable con la asamblea, ha estado pagando los impuestos que le corresponden al gobierno y es lo que necesitan los cargos de gobierno. Esa gente forastera que quiere aquí fraccionar. Esa misma gente que nos grilla aquí a nosotros para una grillaria. Son unas ocho gente... Son de bienes raíces. Sí, pero, sí, vieron de burla. Veamos como trescientas gente. Los corrieron. Cuatrocientos. Como cuatrocientos, ¿verdad? Los corrieron. Salieron avergonzados. Entonces, con eso se justifica que está trabajando bien aquí en el Ejido, está trabajando bien ahí como presidente de adopción. Él es presidente de vigilancia aquí de este equipo. Y la Guardia. Y él es presidente de vigilancia aquí de este equipo. Yo soy el comisariado y él es presidente de vigilancia. Entonces, él es el que vigila. Todos estamos trabajando bien, se puede decir, porque si hubiera algo mal, él ya ha sido comisariado dos veces. Él mismo me paraba en el alto y estaba haciendo las cosas mal, pero él me las está probando en todas las asambleas y en todos los trabajos que está habiendo. Aquí le estoy demostrando a él, mira, aquí estamos haciendo esto y está de acuerdo con lo que estamos trabajando. Entonces, eso es lo que queremos en la directiva. Gente responsable, gente que se preocupe por sacar los rezagos que existen. En las tierras. Aquí en las tierras. Entonces, por eso dicen que aquí el presidente de la Guardia, pues, está bien. Hemos venido estando al pendiente de todos los programas del gobierno. El segundo paso que va a la Guardia es, pensando en el año, por los proyectos que tienen programados para aquí para el sur. Parece que ya estamos considerados dentro. Sí, porque algunos también líderes agropecuarios, líderes agrónomos, líderes de los productores ya los consideraron, por el Chile ya también. Sí. También dijo también la de la, esta muchacha, la de la... La Garpa. La Garpa dijo que iban a considerar entre los, a todos los están metiendo en la bolsa. Bueno, es importante que se registren los que estén fuera del Procampo, porque, pues, deben de recibir lo que les corresponde, ese apoyo del gobierno nacional. Porque hubo un daño, ¿verdad? Hubo un daño. Ah, entonces hubo un daño, sí, eso fue lo, de las llovederas pasadas, ¿verdad? Y el Fondem tiene que responder por apoyarlos, ¿verdad? Sí, y hubo esos apoyos. Claro que apoyó muy fuerte la Liga Conferraria, Germán Escobarza metió con ganas. El de la CNC. El de la Liga Conferraria, el de aquí de Cuinapa. También hay gobernadores que reconocer, que el gobernador también nos apoyó en ese, en los trabajos, porque, pues, es el que manda aquí en los testados, se puede decir. Y todos agarrados de la mano, salió muy bien, y recibimos cada quien lo que nos correspondió. ¿Cuál es el tema, señor? ¿Usted fue a tomar algo? Pues, esperamos el apoyo de nuestro gobernador, del futuro periente municipal, que va a entrar aquí en función del día. El boni. El boni. Esperemos, pues, que nos dé la mano en los proyectos para el campo. Consideramos, entre los proyectos, habría, cuando digo, una hidratadora de mango. Para producir. Digo, para producir mango. Exportar, ¿verdad? Exportar el mango. Y hay otras cosas que vengan en puertas, de acuerdo con lo que el gobierno del estado, cuando saque la carta de apoyo, a ver qué es lo que viene. Información en Esquinapa, Sinaloa.